Marvin Martínez, secretario político del Partido Conservador, dio a conocer que la Oficina de Atención a Partidos Políticos le solicitaron su propuesta de reformas a la ley electoral. El secretario de Asuntos Electorales, Martín Solórzano, envió nuestra propuesta de reforma a la Oficina de Atención de Partidos Políticos. Es interesante que ya antes de crearse la comisión de trabajo para ver este tema, ya al que le corresponde, que es la atención a partidos políticos, estén haciendo ese trabajo de unificar las propuestas. No sabemos cómo se va a hacer, pero de una manera están dando una señal de que sí quieren abordar ya el tema electoral. La propuesta que presentaron es la siguiente. Son tres pasos sencillos, pero el primero es garantizar que el voto del nicaragüense sea válido, que mi voto valga, que el voto del ciudadano común valga igual que sea contado, que las directrices de los centros de votación, de los CED y de los CEM, ya no estén bajo aquel argumento de que el que quedó en primer lugar tiene los primeros miembros o los presidentes de la Junta Receptora de Voto y los centros de votación. Obviamente a nosotros nos afectó eso en la última elección municipal. Nuestro propósito fundamental es que cambie el Consejo Supremo Electoral, haya nuevas estructuras en el Consejo Supremo Electoral, nuevos magistrados, pero también que se apeguen a que el voto del ciudadano sea válido. Noticias 12, Darlen Tellez.